Retomamos nuestro tema central en esta mañana, aquí en Buenos Días, y si se acaba de incorporar a nuestra sintonía, pues le comento que estamos dedicando nuestra emisión a los audiolibros. Aunque existen muchísimos criterios diversos, un libro narrado ofrece evidentes ventajas, sobre todo con las limitaciones de tiempo que padece la sociedad actual. Permiten la realización de múltiples tareas al mismo tiempo, como hacer ejercicio o cocinar mientras se disfruta de una novela. Un estudio llevado a cabo en el año 2016 analizó la comprensión lectora y la retención de toda la información de dos grupos. Uno leyendo libros tradicionales, el otro audiolibros. Tras la lectura del libro, se les administró un cuestionario para medir así su comprensión lectora y los resultados revelaron que no existían diferencias significativas. Del tema seguimos conversando, reitero, en esta mañana, y me siguen acompañando, Nayelis Herrera Martínez, jefa del departamento del libro de la Casa Editora Abril, también Manuel Ramírez Heras, el director de programas, reitero, director del programa Haciendo Radio, que nos acompaña en esta mañana, y también director de los audiolibros, y el músico Manny Romero. ¿Cómo se han sentido? Muy bien. Encantado de seguir compartiendo esta mañana aquí en casa en Buenos Días. Ya lo decíamos, Nayelis, en la Feria del Libro, la Casa Editora Abril estrenará una nueva colección con los cuentos clásicos infantiles de la revista La Edad de Oro, de José Martí. ¿Estos volúmenes estarán acompañados por audiolibros? Sí, eso es lo que se pretende, que cada libro tenga una apoyatura en los audiolibros. Nosotros hemos apostado por sacar esos cuentos de La Edad de Oro, de ese formato tradicional en el que están, y ponerlos individualmente con un mayor impacto visual, con muchas más ilustraciones, alguna que otra actividad también, para que a los niños les resulte más atractivo. Pero sabemos que hay una gran parte que todavía no lee. ¿Y qué pasa? Ahí entran a jugar también los audiolibros. O hay a quien no le gusta leer. Y entonces, el audiolibro puede ser una forma de acercarse a ese contenido, a esa parte de nuestra cultura, que resulta muy importante, les aporta vocabulario, les aporta... ayuda con la imaginación, a tener muchas más formas de ver la vida también, con los valores que nos da y todo lo demás. Entonces, los audiolibros son muy importantes. Gracias. Gracias. Y a partir de ahí, cuando tú lo identificas y lo haces tuyo, entonces ya es un poco más fácil poder poner esas herramientas en función de complementar todo ese trabajo. En este caso, Diana, es muy fácil tener un músico en disposición del audiolibro, es fundamental, porque él estuvo en el proceso de grabación, se estudió la obra, y entonces, cuando me manda la banda sonora, todo lo que ella lleva, me manda los temas de tensión. Entonces, tú cuando lo estás haciendo ya en la edición, dices, no, no, aquí, búscame este. Ya uno va teniendo una idea. Porque además, la música es un personaje. La música lo llevando, si es un corte de tensión, tú sabes que viene algo, que está pasando algo, cuando se enfrentó Meñica al Oro, cuando Yopi, el camarón encantado, tiene que ir a ver el camarón, todo eso ayuda mucho en la historia, y eso te va llevando, la música te va llevando con la historia. La música crea estados de ánimo, y lo mismo te puede llevar a un estado de felicidad, o puede crear tensión, puede crear misterio, todo depende de la intención que sea, o algo gracioso, un momento. Y la parte más compleja en este caso, es que es para niños, o sea, esta tensión, ya te lo decía anteriormente, tiene que ser una tensión que un niño identifique. Y capte. Y capte. Claro. Los audiolibros son adaptaciones, ya lo decíamos, de obras originales, o el texto tal cual parece escrito en el libro físico, Yo respeto mucho, sobre todo estas obras. Se dramatizan, pasajes, importante, ¿no? Pero sí respeto la obra original. La obra original. En estas libertades creativas, se puede llamar así, ¿puede el audiolibro superar a la historia escrita en el libro físico? Si tenemos en cuenta, por supuesto, que este formato permite recrear, ya lo decíamos, estas historias, con efectos, con música. Habría que hacer un estudio. Pero yo sigo diciendo que tenemos que apostar por los nuevos tiempos. Y me parece que estar concentrado en un libro, en estos tiempos donde los muchachos buscan mucho, como tú decías, de todas maneras están todo el tiempo. Como el teléfono, la computadora. El teléfono, las cosas. Si les das el contenido que realmente nos interese, y les interesa a ellos, estamos ganando en este sentido. Y bueno, y si después les interesa ir a ver la obra, como cuando vemos una adaptación de una obra literaria en el cine, pero después decimos, no, vamos al libro, porque es más rica, ya lo va entrenando ya. Es que depende mucho también del gusto de la persona, con lo que cada persona se sienta más cómodo. Yo lo que sí veo, por ejemplo, del libro escrito, es que ayuda muchísimo más con la ortografía. El audiolibro tiene muchísimas otras ventajas, pero para la parte, sobre todo mirándolo desde los muchachos que empiezan en la escuela a escribir, tiene la ventaja de que te muestran las expresiones verbales, la forma de escribir de esos grandes maestros, y ayuda después a redactar, a tener más... El vocabulario sí lo tienes tanto en el audiolibro como en el libro físico, pero la forma de escribir la ortografía La ortografía es muy importante, sobre todo en esas etapas primeras. Uno va leyendo y se le va quedando en la memoria. Para ustedes, ¿cuáles son las ventajas de escuchar este audiolibro? Volvemos a lo mismo. Mira, ya lo reiteramos, es reflejar esas historias, pero ayudando a la imaginación, que el niño sueñe, a la vez que esté escuchando eso, que se imagine cosas, que enriquecer el universo sonoro, y que lo disfrute, que lo disfrute, porque ya te dije, hice la experiencia, hicimos el estudio con varias familias, y decían las madres, qué bueno tener audiolibro. Sí, sí. Porque no tiene que, como tú decías, o estar leyendo una novela, sentarse a dedicarla, aunque le tiene que dedicar el tiempo, pero él se lo pide, se lo cuesta, se pone sus audíferos, lo escucha, y de verdad que se recrean y lo disfruten de verdad. Es muy importante, igual, yo sé que la vida cotidiana es muy rápida, y es un alivio para nosotros, porque yo soy madre también, es un alivio tener al niño sentado, tranquilo, escuchando algo. Pero también es muy importante después sentarse con ese niño, y hacer preguntas sobre lo que escuchó, irle dando la vuelta, que elabore también, a partir de eso que oyó, de ese cuento, puede hacer su propia versión, su propia interpretación, porque eso es lo que le va a permitir realmente al niño apropiarse del contenido de lo que oyó o de lo que leyó. Ya sea un formato u otro, es necesario que haya una interacción, que no se quede meramente en esa superficie, sino llegar a lo más profundo, para que realmente haya un desarrollo de habilidades. Y no tampoco perder esa interacción entre las personas. Y agradecer también, bueno, el acercamiento que tuvo la editorial y que nos escogió, y la acogida de la radio cubana y de la productora radioártica, o sea, que forma parte del sistema de emisoras de la radio cubana, siendo una productora, de hacer este tipo de audiolibros. Ya habían otras, ya escucharon ya, entonces decían, no, podemos hacer esto policial. Ya son otras cosas. Claro, pero proyectos duros, que se van cocinando. Porque como ha quedado tan bien, tan rico, se ha hecho con tanto gusto, podemos seguir trabajando en audiolibros. Además, hay igual a las personas, hay quien no puede leer, y quizás tenga, lo escucha, y puede escuchar novelas. Y es algo ruedoso, como quiera que sea. No, nosotros encantadísimos con el trabajo que han realizado. Han quedado preciosos, realmente. Eso nos llena muchísimo de orgullo, porque nosotros preparamos los libros con mucho amor, con mucho trabajo, y ver ese trabajo reflejado en otro formato, es increíble, y realmente se lo agradecemos también. Y le auguramos, entonces, que vengan muchos más. Nayeli, mañana tienen una cita en el Pabellón Cuba, me comentaba. En el Pabellón Cuba, a las 10 de la mañana, vamos a tener un panel, debemos estar nosotros también, y otras personas, tal vez, de la misma editorial, para hablar, para interactuar sobre esto mismo, sobre los audiolibros, sobre los libros físicos. Y las presentaciones próximas, que, como quiera que sea, están a las puertas ya, la feria del libro. Bueno, nosotros tenemos varias propuestas para la feria del libro. No solo están estos libros clásicos infantiles, tenemos varios otros que, digamos que se están cocinando. Todavía estamos tratando de terminarlo. Se rediseñó, por ejemplo, el premio calendario que salió del año pasado, Un Niño Perfecto, que va a salir ahora con otro formato, con más ilustraciones. Se va a volver a presentar, o se piensa volver a presentar, el libro de Mamá Cuéntalo Todo, que ha salido en varios espacios ya, y ha tenido muy buena acogida. Hay un libro, por ahí, que se está haciendo sobre Mejain López. ¡Qué bien! Sí, hay varias cosas, hay varias sorpresas. Todavía estamos trabajando mucho en ello, pero siempre pensando en la feria, no solo en lo impreso, porque también vamos a tener novedades digitales. Por ejemplo, hay un libro que es de Yacel Toledo, que es del presidente de la HS, El Peligro de la Circunstancia, que ya lo tenemos listo, preparado, lo tiene el programador ya, para convertirlo, para llevarlo a EPUB y a PDF. Y así varias cositas que van surgiendo y van saliendo. Yo le invito entonces a que nos visite nuevamente, para hablar de todas esas propuestas que tienen para la feria. Y la familia cubana, la familia de la radio, está ya de festival. Cuéntame, Manuel. Estamos en festival de la radio, del 16 al 19. Se realizará en Artemisa, porque se ganó la sede, ¿no?, el año pasado. El Festival Nacional de la Radio, quiero decirte que se presentaron más de 600 obras, pero solo 62 se llevarán labros a la casa, pero bueno, siempre es bueno participar. Hay un evento teórico, un marco teórico, donde se va a hablar de dramatizados infantiles, inteligencia artificial, los poscas, la radio comunitaria. O sea, hay un evento teórico muy rico con especialistas por allá, por Artemisa. Y también hay invitados internacionales. Tenemos nueve invitados internacionales de tres países que vienen a confraternizar con los colegas acá de Argentina, Bolivia y México. Y bueno, la sede es en Artemisa. Del 16 al 19, Festival Nacional de la Radio Cubana. De este mes de octubre. La radio es pasión de muchos. Así es. Y qué bueno que se retomen estos grandes festivales de la radio cubana. Te voy a invitar cuando nos den otro bíblico. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, yo le agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos esta mañana para hablar de los audiolibros. La invitación está hecha para Nayeli para que también vuelva a visitar.